Estaba sentado esperando el turno de la cardióloga infantil con mi nene y aparece una madre llorando, gritando, con un bebé re chiquito que decía mi hijo que era más chiquito que una caja de zapatos después me decía a la noche y el bebé estaba morado, casi color negro, no respiraba y la mamá me lo da en manos y bueno, atrás mío viene una compañera que es Paola que es la chica que trabaja en consultorio externo y yo lo agarro, lo pongo en una mano y salgo corriendo para el consultorio de pediatría que queda enfrente donde estaban nosotros y le empiezo a golpear la espaldita y lo pongo en la mano mía y ella, Paola, le corre la cara y en ese primer momento larga un tubito como si fuera de leche que era leche que tenía el bebé en ese mismo momento sigo golpeándole y larga otra boca nada con mucha mayor cantidad de leche y ahí fueron 40 segundos, no sé y empezó, salió el doctor Martín Lavagnino de un consultorio que él estaba haciendo consultorio salió la cardióloga Paola que estaba conmigo ahí ayudándome que le estaba moviendo la cara y le estaba metiendo los deditos en la boca y bueno, nada, y se lo entrego a, creo que era a Celia que era la enfermera y lo llevan ahí hasta la guardia y bueno, empiezan a pasar después ya el bebé ya había recuperado un poco el color fueron dos minutos que se llenó de médico y enfermera y bueno, gracias a Dios el bebé se pudo recuperar ¡Suscríbete al canal!